El día de hoy tenemos el gusto de recibir nuevamente a Gloria Arroyave, que nos va a hablar sobre las lealtades invisibles de la familia y los ancestros. Gloria, tenemos un tema muy interesante y yo quiero que empecemos por ¿para qué son necesarias estas lealtades? Adicionalmente esa herencia, que puede ser una herencia maravillosa, hermosa, virtuosa, también puede ser una herencia fatal y muy difícil de nosotros poder comprender. Entonces nosotros inconscientemente adoptamos situaciones que se han venido pasando de generación y generación que no se han resuelto. Ese es el movimiento, el movimiento que nos habla Hellinger, Bert Hellinger en Constelaciones Familiares, el movimiento del amor, del espíritu hacia el amor. Como yo amo a mi familia, yo necesito ser leal a mi familia.